¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también sacó su... no sé si decir versión o adaptación para PC Y de hecho de la adaptación para PC es de la que vamos a hablar Porque Dreamcast no compartía los problemas que os voy a poner en este título de PC Así que nada, dicho esto os voy a comentar uno de los primeros fallos que tenía este juego Que además era bastante grave y un poquito estúpido también por otra parte Pero bueno, supongo que las compañías a lo mejor, no sé, iban apresurados y tenían que sacarlo sí o sí Porque si no, sinceramente no me explico el primer problema que os voy a comentar Pues ya os digo, ahora mismo, en cuanto cambie de plano Bueno, para que veáis que no me lo estoy inventando ni es ninguna exageración mía Primero vamos a ver en su grátula En la que directamente ponía No compatible con Windows XP Es un pedazo de error Sacar un software y poner que no es compatible con un sistema operativo Y es que encima ponerlo en rojo así Que oye, está bien, pues por lo menos no lo podían demandar por publicidad engañosa Pero vamos, que es un pedazo de cagada descomunal No obstante, este no fue el gravísimo error Que mandó a este juego al olvido Ahora sí que vamos a hablar de ese grandísimo error Y aunque el error que os acabo de mencionar es bastante gordo El verdadero error y el verdadero problema gordo que tuvo este juego Es el que os voy a mencionar ahora Era total, completa y absolutamente incompatible con cualquier joystick USB Eso en el año 2000 cuando prácticamente se estaban empezando a cambiar todos Es decir, que si querías jugar con joystick a este juego Obligatoriamente tenías que tener una tarjeta de sonido antigua Con el puerto para joystick Este de los 15 pines me parece que es Una cosa que prácticamente ya se estaba dejando de utilizar Todavía se usaba porque repito, estábamos en el año 2000 Pero claro, ya prácticamente todo el mundo estaba cambiando al USB Y además tenía otro problema también con el joystick Que para poder jugar en condiciones a este juego Necesitabas que el joystick tuviese además del hat Es decir, el sombrerito de arriba Al menos cuatro botones Y sobre todo y muy importante Acelerador en la parte derecha Porque si no el juego era prácticamente imposible Tenías que estar mucho tiempo acelerando y frenando Y ya os digo que el peor problema que tuvo este juego sin duda Fue el ser totalmente incompatible con joystick USB Y la verdad es que fue una verdadera lástima Pero bueno, vamos a hablar del juego en sí Que sinceramente era muy bueno, ¿vale? El juego era verdaderamente espectacular Especialmente gráficamente hablando De hecho ya estáis viendo en pantalla Que hombre, se nota que no es un juego del 2021 Pero para ser de hace 21 años Era una pasada O sea, los gráficos eran impresionantes La verdad es que lo que podía hacer la Dreamcast Y las tarjetas aceleradoras de PC De aquella época Era una verdadera maravilla No tenéis más que verlo O sea, es que fijaros que se supone que es un juego De combates espaciales Y el escenario es espectacular Pero bueno, aparte Cuando se podía jugar Cuando tenías un joystick en condiciones Y más bien antiguo El juego tenía muy buena jugabilidad El sonido era muy bueno también Falla un poquito el doblaje Pero lo que es el sonido de las armas Del espacio y todo eso Estaba impresionante La música tampoco es que fuese espectacular Pero bueno, acompañaba Hacía su función, ¿vale? Y ya os digo La verdad es que era un juego muy bueno Y molaba mucho también Que podías cambiar de armas Y poner ahí unos cañonacos Impresionantes Y además salió en muy buen momento Porque X-Win Alliance Había salido el año pasado Y hasta el año siguiente No iba a salir Star Wars Starfighter Así que Era lo que había Por aquel entonces de naves Y poco más puedo añadiros Sobre este juegazo En cuanto a su historia No puedo aportaros Absolutamente nada Porque no sé si deciros Que no la tenía O que no quedaba clara Ya que bien el juego Estaba en inglés Y era todo el rato Hablado, ¿vale? Sin nada de texto Y el manual Lo he estado examinando Para ver si ponía algo De la historia O algo por el estilo Y básicamente pues es un acuerdo De licencia Y la garantía Y nada más Y yo no me acuerdo De hace 21 años Cuando jugué De que iba Pero creo recordar Que historia tenía Muy poquita O prácticamente ninguna Y tampoco la hacía falta Porque básicamente Era un juego Para meterte en una nave Y ponerte a disparar A otras naves Me acuerdo que tenía Misiones de escolta Misiones de ataque Creo que tenía también Misiones de bombardeo O sea que Era bastante Variadito Pero bueno Era lo que había Y ya os digo Fue un juegazo Y fue una lástima Los dos errores Tan grandes Que os he mencionado Porque hubiese podido Llegar a más Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En próximos vídeos Como siempre Os recuerdo Que dejo siempre Un corazoncito En los comentarios En este canal Así que no sé Que hacéis Que no me estáis poniendo Algo ya ahí abajo Y vosotros que Conocíais este Van Gansipelite Habéis jugado Ya fuese en PC O en Dreamcast Ponérmelo en los comentarios ¿Vale? ¿Vale? O en Dreamcast O en Dreamcast Gracias.